En la noche de ayer martes, la rotonda del Toro de Osborne a la entrada de Utrera fue testigo de un espectacular accidente. En este caso, fue el martes por la noche un espectacular accidente que se saldó con dos heridos graves. El suceso se produjo en torno a las 8 y 20 de la tarde, cuando un vehículo que venía desde Sevilla por la 376 impactó con gran violencia en la puerta trasera derecha de otro coche que circulaba por la citada rotonda. Aunque las causas están siendo investigadas, los agentes han señalado que el conductor del primero circulaba a una velocidad cercana a los 150 kilómetros por hora, más del doble del límite establecido en la citada vía. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo que circulaba por la rotonda salió despedido por la ventana trasera, quedando inconsciente sobre la carretera, con fuertes contusiones en cabeza y cuerpo. Fue primero atendido in situ y posteriormente trasladado por el 061 hasta el Hospital Universitario Virgen del Rocío. El otro conductor también resultó herido grave recibiendo atención médica de parte de los servicios sanitarios de emergencias. Testigos presenciales han señalado que el conductor que ha provocado el accidente podría encontrarse bajo los efectos del alcohol sin que esto haya sido confirmado por los cuerpos de seguridad. La policía local trabajó primero para redireccionar el tráfico y luego para restablecerlo en ambas direcciones. Guardia Civil y Servicio Médico de Emergencias formaron parte del dispositivo.